Este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor Adolfo Agüero. Debemos de consagrar nuestro año consagrando nuestra vida de manera práctica. ¿Cómo consagro mi vida a Dios? Es vivir de una manera que seamos una ofrenda agradable a Dios y Él se goce en nuestro día a día. Ese es el año agradable a Dios. Más que vencedores este domingo a las 17 horas por la RPC. ¡Gracias por ver el video!